Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están chicas? Les doy la bienvenida a mi canal Espero que estén pasando un hermoso día Si tú eres una de esas mujeres que adoran, que aman los bolsos Aquí te traigo algunos modelos de bolsos que están de moda en este 2021 Y por supuesto, para ver cómo lo puedes combinar La verdad es que los bolsos es un complemento muy muy importante De tener en el armario femenino Debemos tenerlo en muchas variedades y estilos para hacer diferentes combinaciones El bolso es un compañero inseparable de la mujer Y en cierta forma, digamos, que delata nuestros gustos y nuestro estilo de vida Pero es importante tener un bolso para cada ocasión Ya sabemos que hay muchos bolsos, que cada modelo corresponde a cada outfit Dependiendo de la actividad que vamos a hacer Tenemos que tener el bolso correcto, en el color correcto para hacer la combinación No es lo mismo, por ejemplo, ir a un día de paseo O ir al colegio O ciertas actividades que, por ejemplo, requieran utilizar una mochila Que utilizar un bolso que es, por ejemplo, para ir a la oficina O utilizar un bolso que es para ir a una fiesta Cada bolso va a corresponder a su outfit Así que aquí te traigo varios modelos de hermosos bolsos Que están de moda en este 2021 Y también en la descripción del video Te voy a dejar un link hacia una tienda online Por si quieres pasar a mirar y comprar alguno de estos hermosos bolsos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!